¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, la línea va a estar un poco jodida arriba para el Lardar, ¿no? Porque la Naga lo bota con la copia y todo, pero de ahí va a estar bien. No le das tu charla, porque te van a spoilear. Y ese equipo no, no sé qué tal son. Juegan muy bien, pero esta apuesta es por Eres de Comfort y Fase de Líneas, ¿no? Debería irle mal en Fase de Líneas a la de Viscos y tienen Eres de Comfort. Entonces, si te va bien Fase de Líneas con tus Eres de Comfort y tienes un buen draft, ganas, mano. No hay forma de que pierdas. La Naga está primera en Network. Es algo que podía pasar, ¿no? Y es donde viene a controlar el Lardar. Medio está bien el Tiny. Está bien. VanGuardia no me da miedo. ¿Te acuerdas antes que salía a los carres con su escudo de Vanguard? Claro. Se muere en Chala. Apenas mueras así, Chalita hermoso. ¿O y tanto le ha quitado? Sí, baja bien ese Blink, güey. Le ha quitado todo como mierda. Arriba te anda hiviando. Mira, mientras el Jägger esté entre los dos primeros del ágil, entre los dos primeros del ágil y los tres primeros. Genial, y el Tiny también. Ese es lo único que tiene que hacer. El Tiny es el que posiciona aquí a la gente. Tiene que mover el juego del Tiny en mago. Tiene... Estrada, vale, ese baboso. ¿Qué chucha te pega así, Héctor? No, pero el Riki tiene buena defensa. Un árbol, ¿no? ¿Viste? No le hace nada aún. Tiene buen árbol, es lo único que tiene. Buen árbol, esa basura aún. Han mandado... Creo que era mejor mandar la Maiden abajo. Que por esa huevada de la nada... Está bien la Maiden 4. Vamos a partir abajo, ¿no? Sí, es que... Tiene que eres muy chancho, feo. Tiene que aprovechar y farmearnos, Héctor, esta línea. Lo bueno que tiene, está bien, güey. Cuidado, Héctor. Te puedes morir, Héctor. Estás pendejo, pebiejo. No puede hacer eso, Héctor, bro. Madre, bro. Puedes morir así, escritor, hermoso, precioso, bro. Sí, solo no debió daiviar Héctor, nada más. No debió confiarse ahí, güey. Mientras que Héctor no muere y farme, gana. El Lady, ni uno de los otros le hace algo al Jager, güey. ¿Qué está haciendo? Mira, eso que está haciendo está mal, güey. Estaba a morir de nuevo, Héctor, güey. No puede meterse así. No puede meterse así, pero... No tiene forma de matar a la línea de abajo. ¡Oye, cuidado! Qué hermoso, qué hermoso, joder, güey, güey. ¡Bien, mierda! ¡Bien, carajo! Me solió, güey. Bien, bien, chapó el Haze. ¿Ves? ¡Gos, güey, güey! ¡Bien, buena rotación, buena rotación! Con Magos se matan, con Magos se matan. Con Magos se matan, obviamente. ¡Ah, esa mierda! Muy bien, Magos. ¡Bien, carajo! Sí, lo matan también, lo matan, lo matan. No tiene dónde irse, no tiene dónde irse. Ya está muerto, pechistoso. ¡Empala, chale, empala! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué Lely causa! ¡Ya, pa' qué, ya, pa' qué, ya! ¡Qué estás, perras! ¡Pasa, mierda, vamos! ¡Toma, concha de tu madre! Y Gunnar, mira, está hasta la hueva. Está... Está viendo que desgarra encima. Ya, mañana, mañana matas, ¿ya? Mañana matas, mañana matas. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. ¡Ole! ¿Viste suele o no? ¿Viste suele o no? ¿Toma de atrás? Bueno. No llega, no llega. ¡Ah, se salvó! ¡No hagas huevadas, Magos! ¡No hagas cosas de más! ¡No hagas cosas de más, Magos! ¿Qué haces? ¡No, pe mago! No puedes traer tequila así, mano. ¡No mueras, no mueras, por favor! ¡Ay, no! ¡Maltrae, ¿no? ¡Maltrae, mano! No pueden dos seres por un support, weón. Llegaron todos igual, ¿no? Lo que me está preocupando es que no sé qué tanto puede hacer el Lardar en este juego. Contra la Naga, o sea, contra la demás sí va a ser mucho, ¿no? Pero al inicio no creo que pueda ser mucho. Tiene mucho follow-up. Tiene el Tiny. ¿Quién puede matar a la Naga? El Yagar, el Yagar saca la mierda, claro. El Tiny también, sí. Ya, mañana esto no es. Se murió Héctor, viró. Lo soleó Héctor, weón. ¿Cómo es que se soleó? ¿Cómo muere Héctor, weón? ¿Cómo muere Héctor, bro? ¿Me puedes decir, bro? ¡Juta! No tiene... Puede morir, bro. El Yagar no puede morir en este OTA, sí, weón. ¡Pasa, mierda! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué carajo! Buena, buena. Canceló tu ulti, creo, ¿no? Me equivoco. Sí, claro. Con tercera la Nix, pues. ¿Con tercera? Sí. Que entonces alcancé a la Dulce y debe ser... Claro. ¡Chuch! Por eso lo han piqueado, pero creo que hay mejores 4 por el charla. Ah, su avatar chapadito, esa nada, ¿no? ¿El Lara por qué no ha formado tan bien? ¿Está free? No. Sí, pero de ahí la nada le puche a toda la línea. Es complicado un poco el juego. Se ha murió Sacre, tú, weón. ¡Polo! Cuidado, 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 Sacre. Tranqui, bro. Ay, no, bro. Ay, no, bro. Sí, sí muere. No, no mu... Ay, murió, bro. No, 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 no. Ahora sí, ponte triste, te lo juro. Puta, qué daño, man. Qué feo están jugando, de verdad, weón. Qué horrible, mano, eh. Qué horrible, Otta, mano. Pero sí voltea, tranqui, tranqui, bueno, tranqui. Pero están jugando mal, o están cayendo en todo el juego de Noons, weón. Están cayendo en todo el juego de Noons, estos weónes. Sí, en Vector está que se arma horrible, weón. No, lo van a matar, weón, no. Murió, creo. No muere. Qué daño, bro. Se salvó Yamsun, tiene manta. Va a sacar Orchic, weón. Puta, mago, estaba haciendo las jugadas bien, pero ya no puede hacer más, weón. Y la nada está recontra Top Network, weón. Pero sí se puede, weón, tranqui. Ese Yamsun es basura, mano, confía, weón, Yamsun, weón. Blindamos, ve entonces, vamos. No, tranqui, sí se gana, se gana, tranqui. ¿Apostamos la volteada, piscos, o qué? Tranqui, bro, tranqui. Ay, mierda. Difusas, bro. Vea, vas a ganar tranquilo, bro, confía, no más, bro. Triste. No es tesada, hermano, tranquilo. El meteo fuerte, el que hace medio palo, weón. Vamos a ponerse en Lucas, no creo. Lo menos el levo triste, bro. ¿A ver a tu mamita? Sí, triste. Mamá, no tengo parte. ¿Qué mierda es el arco, ¿verdad? No sé qué hace, bro. Oye, tiene mascarita, bro. Oye, tiene mascarita pelada. ¿Qué fue, weón? Salvo a Gunner, ¿no? Uy, qué es el Starbucket. Puta, ma. Qué horrible, hermano. Qué horrible armado, qué horrible. Cómo van a jugar a este otro, hermano. Es que no, ya. Este güey va por demás del draft, hermano. Es decir, el Jager nunca vio morir abajo. Es hilar, no le vio armarse mascarita. Mira, hermano, cómo lo matan, ¿no? ¿Qué opinas, bro? ¿Callao? ¿Cómo te devuelven tu callao? No sé, bro. Mano, ¿cuánto te devuelven tu callao, bro? Puta, qué asco, bro. Mi callao me devuelve 100 soles. 30 soles, bro. ¿Por qué el arco no tiene nada? No entiendo, mano. Mira, mira. Oh, mira, mira. Qué asco, bro, de verdad, bro. Cómo están ganando con ese draft basura que tiene el otro equipo enorme, huevón. Tengo idea, bro, de verdad, huevón. ¿A quién quieren matar? No pueden matar a nadie. No tienen slarda con bling. No tienen slarda que haga algo. Que habilite. No tienen nada, huevón. Qué horrible, bro. Qué asco, bro. Qué rato, pecado. ¿Dónde está el Nardar? ¿Dónde está el Nardar? Qué futuro, bro. Mira ese Nardar basura, mano. Ténate la base, bro. Bien, 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 bien. El tema es Héctor, que Héctor se arme, pero el... Hay una buena coordinación ahí. El Impale viene al mismo tiempo que el Toss. Está que muere. Están apuntando a Mu. Si matan a Mu, eso es tan mucho dinero. Ha sido avalanche, ha sido apuntado. T1 ha sido Omni Slash. Y le derrotan todo. Y va a ir a la base, pero se va a la base. Depende, depende. Tipiao, 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 bro. Tipiao. No vayas, pez Lardar. No vayas. Que muero a los support. Ya está, ya. Ya, murió uno nada más. Murió uno nada más. Va, va. Ya, ya está bien, ya. Dos support. Es el Lardar, bro. Qué terrible, de verdad. Es el Lardar, bro. Qué terrible, man. Si se puede, mano. Tranquilo. Solo confía en Héctor y en esa nada que va a su... Esa nada es cacasa, bro. Tranqui. Aunque ese Ricky va a estar muy jodido, ¿no? Mira cómo entra como pendejo. ¿Qué ha sido? Ya. Ya, ahí se muere el Gunnar, ahí se muere el Gunnar. Tiene bling, tiene bling. ¿Dónde está tu bling, concha tu madre? Se está dando de mierda. Mentira, saca, disculpa. Pero por qué sacó más carita, entiendo. No sé, bro. Este no es un Dota donde va a hacer a Mardafaker, bro. No es un game. Parmea, no más Héctor, por favor. Vieron a Ricky abajo en la línea de fondo y viven a EMs en un momento atrás. Creo que quizás son un poco más... Vamos a pelear, beba. Qué tarrasque, bro. Mira, bro. Mira, bro. Paz pendejo, ya fue. Ya fue, bro. Ah, su, bro. Paz pendejo a The Rock. Él ahora saca algo de moza. Ah, la mierda, güero. Puedes, bro. Ay, qué... Tranquilo, bro. No pasa nada. Están haciendo huevadas nomás. Me dijiste la fija, bro. Te lo juro que... Te lo juro que es una fijaza, bro. Pero mire lo que hace. En realidad, Juggernaut está cerrando ahora. Beba, ¿cómo vamos? Oye, decreto, ¿qué pasó? No, no... No, no. No, 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 no. Es que fue. Gordo, ¿qué conseguen las fija? A ver, a ver, monta tu canal. ¿Han apostado Ratno? Oye, oye. Oye, guardo, mister, pizale. Mal, no, no. ¡Que culpas! ¡Oye, mandaron GG, pebro, puta madre! Bueno, que chucha, pe, ya pasó, ya, igual... Mano, ¿cómo van a mandar GG minuto 20, pebro? Gordo, escúchame, no importa, igual la amistad es la amistad, ¿sí o no? No pasa nada, yo confío en ti, gordo de puta, y volverá a confiar en ti. ¿Ah? ¿Cuál es la siguiente fija? Dime, ¿cuál es la siguiente fija?